En una pelea entre un hipopótamo y un cocodrilo, ¿quién sería el ganador? El hipopótamo es conocido por su increíble fuerza y habilidad para nadar, mientras que el cocodrilo es conocido por su astucia y su habilidad para atacar desde el agua. ¿Quién crees que saldría victorioso en un enfrentamiento entre estos dos habitantes de los ríos?